Hola gente de YouTube. Esta vez, los invito a descubrir juntos, quién es Donald Trump, una de las personalidades más polémicas del mundo. Espero que les interese, y les guste mucho. Donald Trump, nacido en Nueva York el 14 de junio de 1946, es un empresario, un político, una personalidad televisiva y escritor estadounidense. Tras su triunfo en las elecciones presidenciales, es quien tiene la más alta probabilidad de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos, una vez que se haya pronunciado el colegio electoral. Si resulta elegido, asumirá el cargo como el presidente número 45 de Estados Unidos, el 20 de enero de 2017. Es presidente de la organización que lleva su apellido y es fundador de la empresa de octel y juegos de azar Trump Entertainment Resorts. Donald Trump, es una celebridad televisiva y, entre otras cosas, fue el presentador del reality show, el aprendiz, de la NBC, entre 2004 y 2015. Su campaña para obtener la candidatura republicana a la Casa Blanca, para las elecciones de 2016, se vio caracterizada desde su inicio por una gran atención mediática, a nivel nacional e internacional debido a la sucesión de declaraciones polémicas por parte de Trump. Sus propuestas más repetidas, consisten en la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, y una política dura contra la inmigración ilegal, además de una prohibición temporal de la entrada de musulmanes en los Estados Unidos. En lo económico, aboga por modificar la política comercial del país, y fortalecer la producción nacional, en detrimento de la globalización, en consonancia con posiciones proteccionistas. Como dice mi amigo Dross, si te gustó, dale pulgar arriba y suscríbete.